¡Fuera del rap game viviendo bien y lo sabe! ¡Fuera del rap game, fuera del rap game, fuera del rap game viviendo bien y lo sabe! Yo, la Goldenera está de vuelta y se percibe, escondida en obras maestras de los pibes Todo lo que tocamos se hace oro, old fingers, volvieron los noventa a las salas de cine Discret boys parecen detectives, se mueven in the shadows para que no los miren Ese Federico que está quieto como el sinfe, odia su trabajo, solo que lo finge a la mierda Esta vaina es seria, preparados pa' la feria con producto antimateria Lo soltamos crudo como la calle te enseña, no como raperos de comedia Es que te topaste con los peores animales, welcome to the jungle, altero tus capacidades Con malestares cardiopulmonares y con reales, no personajes de redes sociales Golden boys con las zapas con barro, haciendo valer esos consejos de viejos hermanos Mientras esos kits están contando gramos, le trajimos toneladas de rapos, salimos booty del pesado Golden boys con las zapas con barro, haciendo valer esos consejos de viejos hermanos Mientras esos kits están contando gramos, le trajimos toneladas de rapos, salimos booty del pesado Entra a los turros a romper el game Rips and dramas con el battle no sale Fuck fame Mentiendo tu moda de internet Intenta y tintos indign in the rain Mándale saludos de mi parte a Curco Pay Capucha lata en la mano Por las noches molestamos Veme quien mierda para que te deleites Si no te bancas la posta entonces no me preguntes Recordá que por la boca muere el pez Estás avisado Prendo el bruno atento a los azules Chequeo a mis costados Mente oscura y panorama claro El esférico dentro del aro Los biceps en mi bolsillo hasta te pillo Te volvés volteado Houston me chalo y olvídate del problema Parando el tiempo con mi encendedor reparto crema Fumando chocolate mientras pienso en esa nena Moviendo limón y mandome escribiendo un tema Golden boys con las zapas con barro Haciendo valer esos consejos de los viejos hermanos Mientras esos kits están cortando gramos Me trajimos toneladas de rabos Salinos puri del pesado Golden boys con las zapas con barro Haciendo valer esos consejos de los viejos hermanos Mientras esos kits están cortando gramos Me trajimos toneladas de rabos Salinos puri del pesado Fuera del rap game Put the boys con el infe Lo saben La formula de la resaca Put them boys, mami Yo no sé Dope Bar, six pack en la cueva, smokey bombas Negro Shasta Dube Dope Bar, six pack en la cueva, smokey bombas Dope Bar, six pack en la cueva, smokey bombas Negro Shasta Dube Dope Bar, six pack en la cueva, smokey bombas Dope Bar, six pack en la cueva, smokey bombas Lo sabes chico, llegó el carabuenito, estoy to' loquito, apártate de mi camino Bumpeando sonido estricto y todo eso primo, bebiendo licor bendito se derrama en litros Lo sabes chico, soy el puto God, levanta tu culo con mirada al Taj Mahal Es todo para los mío y nada más, si gira el comando go back, negra go back Subo con el último plus, tag en el asiento trasero del bus, get the shoes Hago mover tu cabeza en el club, ella en la cama me hace sentir optimus con un prime deluxe Traigo bombas nucleares empaquetadas, rapeos espectaculares, mermelada B.I.M.P, borrito, gorrita y malteada, pequeños marcianos controlan la jugada Ando con la mierda acumulada, de ese hater que habla pero no sabe nada Yo siempre con la vainilla arreglada, y vos sos la pasa de uva que hay en la empanada Ma brada, no se que me hablas, come on bitch, mudarás Paro cuevas, six pack, estela ardua, el O.B.P lo sabe, shake it out, ya Dope bars, six pack en la cueva, smoking bombas Dope bars, six pack en la cueva, smoking bombas Golden boys, puta, yeah Son barras perdidas, hambre posativa, no raps de mentira, vives buscando una alternativa rápida Como mucho mu haciéndote romper el cuello, dejo la vida en mi frase, sigo consejos del viejo Ya estoy casi ciego en el bondi, no veo un carajo Pensando en cómo hacer para volver a la noche con fajo Llamo al bar o uno y en quince me dice ahí bajo Rompo el six pack y en el beat los keys te explican de qué va el trabajo Dope bars, como con West por la noche dando clases junto a Marx El terreno es peligroso, te van a querer cazar Se trata del estilo, de hacer hasta lo imposible y llegar hacia el destino En la mochila una prita y dos vinos Alguna giladita quemaré y ya quedamos corte chino Se la daban de alpachino y le mostramos que trajimos Quieren más de nuestra mierda pero nah, estás en la boca del lobo Son, salir de ese lugar se torna la misión principal Miradas que intimidan, te examinan al pisar Bobo, hechizos en jarras no aptos para tu crew de estupidos muggles Dame cago en todo, dame un beat, déjame solo Dame un mic, reviento el bolo, rolo, prendo prendas polo Llega la hora de callar al loro Patético, su estilo clásico, bañado en ácido lisérgico Dope bars, six pack en la cueva, smoking bombas Dope bars, six pack en la cueva, smoking bombas Dice, dice, dice Dope bars, six pack en la cueva, smoking bombas Negros shots, do it Dope bars, six pack en la cueva, smoking bombas Dope bars, six pack en la cueva, smoking bombas El Cosmic One lo sabe El Cosmic One lo sabe El Cueva lo sabe El Cueva lo sabe La Fórmula de la Raza La Fórmula de la Casa Próximamente en todas las esquinas Se le busca el de tu barrio, hijo de puta You know Pido, rolo ¡Suscríbete al canal! Salgo pa' la calle, corte Paris Saint Germain Espero al problema jocinando un drumless Sabe que cuando caiga yo me arranco esa haze Se rompe una fresca y le muestro lo que rampié Fumando tanto porro que no sé ni quise share Quiero seguir fumando y no sé dónde lo dejé Si me manejo así, negra, ¿qué le voy a hacer? Bajo la persiana y pongo el palo y me decleck Volvieron los noventa sobre pistas del Sensei Golden Boys y The Secret Wave Todavía quedan cuentas que es al dar con el rap gain Cargo intenso, humo de Charo más bass Chicos discretos haciendo cagadas otra vez Me sostienen el micro porque sé cómo es Practicantes de Gambetta, Ronaldinho 2006 Teífero con timbos de oro como debe de ser Viva veo tu figura por detrás de la cortina Delirios de comida, piedras son la vitrina Furor y adrenalina o esperar a la otra vida Y yo soy lo que ves cuando miras para arriba Y mire Mike que me pongo reka Dinga, pásame otra birra que ya voy por la quinta Me voy pa' lo del Mauri que está ready la parrilla En tu crew son tortugas y no te hablo de las ninjas Rosario nunca estuvo tan cerca Fuck F-X Mística mis raps y en los viajes se encleta Chicos de oro, la formula de la resaca En la esquina de tu barrio o en las nalgas de tu wacha Rosario nunca estuvo tan cerca Fuck F-X Mística mis raps y en los viajes se encleta Chicos de oro, la formula de la resaca En la esquina de tu barrio o en las nalgas de tu wacha Camino sin el fin de que me mires como Apostol Historias duras vestidos a bajo costo Raps de otra época, de esos que tanto escuchaste Para romperte el traste, mis siglas en tu rostro Ahogando penas en un faso y MD consejos Con las ventanas bajas mientras pienso en su reflejo Alimentando el karma, sé que va a doler de viejo A veces pensando en dejarlo todo para irme lejos Fuck, se pasan, secuencias en la plaza Noches atípicas en la terraza Llegar para escribir una letraza Hasta el último centavo marcha, exprimo mi cabeza Normal que no lo soportes, ya no escribimos barras Inmortalizamos frases en lingotes Tipos dando clases, dictando himnos Dignos del desastre presenciado por sus nombres Tantas veces me latían la tefren Que ahora voy suave para evitar que un ojo me quede mocho Perder un tedien, pero es que de 20 que escucho Rescato 10 y a la vez sé que me terminan Cerrando dos o tres, capaz ninguno Juno a muy pocos, no por forro, eh Solo que entre porro y porro, repito tracks Y ni cargo de renovar la lista en el MP3 Soy más del rec después de Fernanditos y un partidito en la play Rosario nunca estuvo tan cerca Fuck fecas Mística mis raps en los viajes en cleta Chicos de oro, la formula de la resaca En la esquina de tu barrio o en las nalgas de tu huacha Like that, my fuck up Gol de boys, la cara de la resaca Fórmula de la resaca Fórmula de la resaca Jodaputa Rosario Jodaputa Vomitando el color de su tanga Fórmula de la resaca